Ya estamos de vuelta y en esta ocasión nos acompaña mi queridísimo Rubén. ¡Gracias, Rubén! ¡Gracias, gracias! Chatequena, la, 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 que nos trae un platillo que, bueno, yo no sé si llorar o reír o comérmelo. Se ve delicioso, queso camembert frito con frutos rojos. Delicioso. No, bueno. Ahí les da los ingredientes en casita para que vayan anotando. Y ahorita Rubén nos cuenta todo sobre esta receta. Anote. Vamos a utilizar, a ver mi Rubén, échate la primera. Una pieza de queso camembert. Además, 100 gramos de harina. Un huevo. 100 gramos de pal molido. 50 gramos de fresas. 50 gramos de frambuesas. 50 de mora azul. Y 50 mililitros de vinagre de vino tinto. Y además... Azúcar, la que tú quieras. Cuéntame, Cámosa. Súper fácil. El queso lo vamos a cortar en mitades, te van a quedar triángulos. Ajá. Lo vamos a empanizar. Y para el empanizado, te voy a decir, te voy a dar un tip y ese es buenísimo. A ver, échalo, échalo. Todo lo que sea tip me fascina. Para todo lo que vayamos a empanizar, siempre es pasarlo primero por harina, luego por el pan molido. Ajá. Perdón, luego por el huevo y luego por el pan molido. Ok. Eso te va a garantizar que quede súper crocante y que tu empanizado no se caiga. Perfecto. Típico de las milanesas, te sirve una milanesa, está súper grasosa y se le cae el pan. Harina, lo vamos a pasar. A ver, te ayudo a pasarlo en harina. Déjame, espérame, porque te voy a traer un bowl para batir el huevo. Para el huevo, exactamente. Si quieres tú síguele con eso y yo me voy por acá. La harina y le quitas el exceso de harina, es bien importante. ¿Para qué? Para que el huevo quede pegadito y ya lo pasamos por el pan. Súper fácil. Es importante de verdad sacudir bien, bien la harina. Exacto. Eso es importante, el huevo batido. Exacto. Con una pinzita. Para también escurrirlo bien. También es importante escurrir bien el huevo. Y la pinza está perfecta porque luego terminamos con los dedos empanizados. Sí. Entonces esto lo podemos ir a la... Los dedos y también no es muy higiénico manipular el huevo con las manos. No, tampoco. Entonces, mejor así. No. Y esta receta te voy a decir, las vas a encontrar todas. ¿Quieres esta? No, quédate con la pinza. Si quieres. A ver, no, espérate, tengo otra mami. O quieres una de estas mejor para freír. Perfecto. Ok. Oye, todas estas recetas, ¿dónde las encontramos? Las vas a encontrar en la revista Kena. Sí, obvio. Obvio, como verás. Así que lo... Yo amo Kena, yo crecí con Kena. Todos crecimos con Kena. Todos crecimos con Kena. Creo que hay colección. Te juro, mira, ahora que te lo platico, murió un tío muy querido mío. Y entonces dijeron, pues, era un señor que le gustaba muchísimo la gastronomía. Entonces él se compraba sus libros, ya sabes. Y entonces a la hora de repartir sus cositas, dijeron, pues, los libros de receta para Dore. ¿Vieras cuántas revistas de Kena me llegaron? Claro, muchísimas. Las guardaba todas. Sí, me dio mucho gusto verlos. Sí, a mí me pasa ahora que estoy trabajando con Kena y digo, no puedo creer que yo también veía las revistas, me encantaba la gastronomía siempre. Claro. Y pues, fueron los primeros en incursionar en este rollo de la gastronomía. De la gastronomía, por supuesto que sí. Entonces, pues, ahí vas a encontrar estas recetas, muchas más. Ahorita está el especial de cocina navideña. Ajá. Y ahí vas a encontrarte todo lo que son botanas, entradas, postres. ¡Guau! Y bueno, pues, esta es una de ellas, que es, la verdad, buenísima. Buenísima. Aquí nada más cuidamos el queso. Ahí está. Que se dore bien. Solo aquí para acá. Voy a poner un ultimito. Sí, para qué. Y te voy a poner un sartén para empezar a hacer la salsa. Oye, entonces, ah, por cierto, también nos pueden seguir por Twitter. Ya hay mucha señora Twitter en casita, ¿no? Sí. Es, eh, bueno, la página internet está maravillosa. El Twitter es arroba Ocuisine MX, también por arroba revista Kena. Y bueno, al chef lo pueden encontrar como arroba chefrubel-cb. Este... Anda, la tabla un platito. Aquí está. ¿Te parece? Voy a sacar una de estas por acá. Y ahí en el Twitter, Facebook, todo eso, pues cualquier duda, pregunta, lo que sea, ya se las respondemos también. Muchas veces nos pasa que nos preguntan de la revista por Twitter. Ajá, claro. Oye, tengo esto, no sé qué, pues lo hacemos. Es que Twitter es mucho más, ya sabes, mucho más rápido. Bueno, aquí esta te cambio, yo saco el queso. Y aquí lo único que vamos a hacer es poner las frutas. Sí. Voy a poner, voy a dejar unas tres para decorar, tres o cuatro. Ok. Las moras. Las moras. Exacto. Ahí está. Te voy a poner por acá. Ok. Y las fresas, nada más estas hay que cortarlas un poquito para que se deshagan. Ok. Entonces, no seas malita. Te voy a pasar otra plaquita por acá. Ándale. Chambles, esto lo te voy a poner por aquí. Oye, en lo que cortas las fresas, a ver, nada más dime. Se ponen las fresas, agregamos el azúcar y el vino. Agregamos el azúcar y el vino, un poquito de agua y dejas que se reduzca esto. Ajá. ¿Cuánto tiempo más o menos, Rubén? Más o menos unos diez minutitos o un poco menos. Ajá. Y al final, a mí me gusta no licuarlo, hay gente que lo licúa. No, déjalo en pedazos. Exactamente, en pedacitos. Es mucho más bonito, ¿le puede ser? Sí, ponle el azúcar. Ajá. Pasarlo, molerlo un poquito con el de los frijoles. Ándale, como que más gruesesito, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo rico. Oye, eso está maravilloso. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te espero la semana, en esta semana, el vino. Ahí está, lo vamos a dejar entonces. A ver, repítenos el procedimiento. Que reduzca. Todas las frutas, que se reduzca. Si ves que está muy seco y le falta, le pones un poquito de agua, lo pisas tantito y listo. Y esto lo acompañamos con el queso frito. Ande, pues. Está buenísimo. Yo quiero, yo quiero, amo a Kena. Oigan, entonces, oye, yo te invito el viernes. Va, perfecto. Te vienes el viernes, pero con tus las chelas y así. Las chelas, ok. Las chelas y me traes la revista navideña de Kena, porque yo le quiero todas las recetas. Síganos. La de navideña. Y la de postres que sale ahorita, que está buenísima. Ah, ¿me traes las dos? Sí. Yo quiero. Recuerden, pásenlos a visitar en kena.com. Rubén, muchísimas gracias. No, a ti. Mil gracias. Vamos, Rubén. Regresamos.